Desde la región Caribe, el presidente del Congreso llama a los colombianos a la reconciliación, la tolerancia y a superar la polarización en esta Semana Santa. Nos invita a la conversión, una conversión de corazón. Parlamentarios comparten el llamado de la Iglesia hacia la reconciliación. Cerca de 20 religiones tienen presencia en Colombia. Les contamos cómo se conmemoran los Días Santos en algunas de ellas. Avanza el plan de desminado humanitario. Ya son 51 municipios libres de explosivos en el país. Avanza en el Congreso la creación de un registro de deudores alimentarios. Los reportados tendrán restricciones comerciales. Les tenemos una guía de los destinos para el turismo religioso. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, llamó a los colombianos a la reconciliación y a la tolerancia. Marcela, y en medio de las conmemoraciones por la Semana Santa, reiteró el llamado al Congreso para buscar acuerdos nacionales que permitan superar la polarización y trabajar conjuntamente en la atención a las víctimas del conflicto armado. Recalcó además en la necesidad de aprobar un conjunto de normas para la implementación del acuerdo de paz en favor de los campesinos, los desplazados y los migrantes. Jorge Pulido. Mire, es una invitación en esta Semana Santa al regocijo, a la oración y a reflexionar sobre la reconciliación y la búsqueda de causas comunes como lo es la paz. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ha dicho que en estos meses que restan de legislatura insistirá en la aprobación de proyectos de ley de beneficio social y el desarrollo también de las comunidades afro, indígenas y campesinas. Acabar con la polarización, los odios y lograr una verdadera reconciliación nacional es el llamado a los colombianos en la Semana Santa por parte del presidente del Congreso, quien aseguró que sólo así se logrará la consolidación del acuerdo de paz. A propósito de la Semana Santa, por supuesto, el llamado es a la reconciliación. Venimos recorriendo el país desde el 20 de julio con ese mensaje de reconciliación, de cesar la polarización. Somos colombianos, somos hermanos y todos queremos la paz de una manera u otra. Hoy está produciendo resultados de manera que nos sirva la reflexión de Semana Santa para saber que es mejor darnos un abrazo y sacar el odio del corazón. La reconciliación es el mensaje en esta Semana Santa. Invitó a los congresistas que después de la Semana Santa, legislen sin polarización, respetando las opiniones entre los distintos partidos políticos, tanto en comisiones legislativas como en la plenaria del Senado. Cada partido político y cada senador tiene su opinión respetables todas, pero por supuesto que los debates como se vienen presentando sean con toda la altura, que cada quien respete las opiniones de otros y que por supuesto el derecho al voto lo ejercemos como nos parezca en nuestro leal saber y entender. El objetivo de lo que resta a la legislatura, puntualizó el presidente del Congreso de Fraín Cepeda, en la implementación de la paz y sacar adelante los proyectos en beneficio de las comunidades. Son millones de feligreses en Colombia que asisten a esta hora con fe y con respeto a las procesiones en las calles, a las iglesias, a los diferentes templos para pedir por la reconciliación nacional, por la unión y la prosperidad familiar. En la información desde Cartagena, regreso con ustedes. A pesar de la libertad de culto, Colombia sigue siendo un país de mayoría católica y el Congreso de la República no es la excepción. Hablamos con varios legisladores sobre el sentido de la Semana Santa para ellos. La Semana Santa es el tiempo de reflexión para muchos senadores, compartir con sus familias, participar de las actividades tradicionales de acuerdo a su religión e impulsar el turismo en algunas regiones. Yo creo que es un tiempo muy especial para reflexionar y que conozcan realmente quién es Jesús. No el Jesús religioso, sino el Jesús que puede entrar a su corazón, sanar, obrar, restaurar. Ese es el verdadero Dios. Los territorios indígenas tienen sus propios ritos, cultos y ceremonias. Sin embargo, se les da libertad a sus miembros para vivir la fe según sus creencias. Quienes voluntariamente quieran hacer parte del sistema religioso, o del sistema cristiano, pues se les deja libertad a que se haga. Pero no es la dominación general en los territorios indígenas. Durante esta semana se aprovecha para incentivar el turismo religioso y atraer visitantes propios y extranjeros. Esta es una semana de reflexión, de recogimiento y de verdad, pues, de mucho regocijo espiritual y familiar. Invitar también a todos los colombianos a que visiten en nuestro departamento de Bolívar a la ciudad de Montpós, que es la ciudad religiosa por excelencia de nuestro departamento. La cuaresma que terminó el domingo de Ramos fue un periodo de reflexión para los católicos. Esta Semana Santa, asegura la Iglesia, es tiempo para volver la mirada de familia hacia el más necesitado. El mensaje es de cambio y reconciliación. Para los católicos, la Semana Santa es un tiempo de reflexión y cambio. Una semana que inicia el domingo de Ramos y termina el domingo de Pascua, en donde los fieles participan en las conmemoraciones propias de este tiempo y la Iglesia da un mensaje a la comunidad católica. Que hay un Dios de ternura, de compasión, de misericordia, que nos invita a la conversión. Una conversión de corazón. Una conversión no de palabras, sino de actitudes en nuestra vida. Que hagamos posible la grandeza de ese amor misericordioso con nuestros hermanos. El mensaje es un mensaje de reconciliación. Un mensaje de perdón. En un país atravesado por tantos odios, por tantas guerras, por tanta sed de venganza. Un mensaje para que los colombianos revisemos nuestro interior y preguntémonos y nos preguntemos si queremos una paz imperfecta o una guerra perfecta. En su mensaje a la Iglesia reitra a los católicos el llamado a pensar en el prójimo, a abandonar las cosas materiales, a reforzar la espiritualidad y dar ofrendas y limosnas. Varios legisladores tomaron nota del mensaje de la Iglesia Católica durante esta semana y así lo apropiaron en el campo personal y profesional. El mensaje de la Iglesia Católica durante esta Semana Santa está orientado al despojo de las vanidades y dejar los egos a un lado para pensar primero en el bien de la comunidad. Por eso desde el Senado se invita a que estas palabras se apliquen desde la política a la comunidad y más cuando estamos a puertas a una campaña presidencial. Buscar pensamientos positivos, entregarnos a Dios, a la Virgen, que nos den el camino, que nos brinden claridad en nuestras vidas y que definitivamente esta semana sea la semana de que pensemos todos los actores fundamentales que es el pueblo de Colombia, que es lo que le conviene a Colombia. En otra parte el mensaje invita a la Iglesia a cuidar a los niños y hacer un autoexamen de nuestro comportamiento y elevar los niveles de bondad en la comunidad. Nos reencontremos, que trabajemos en valores, pedirle al país que no se polarice y que en la Semana Santa entreguemos nuestro corazón a Dios, a la familia, que es lo más importante. Son mensajes para superar la confrontación que hay en Colombia y poder encontrar un norte común, poder construirnos como nación, reconocernos entre hermanos y poder construir un país entre todos. Yo creo que esa época de Semana Santa es importante dedicarle tiempo a esa reflexión, a esa introspección, a estar en familia, a compartir tiempo con la familia. Los senadores católicos encontraron el mensaje de la Iglesia a un camino de reflexión a la hora de sus actuaciones con proyectos de beneficio para la sociedad. Son muchas las religiones distintas a la católica las que se profesan en el país. Brigitte Mendoza habló con algunos de sus líderes para saber qué hacen durante la Semana Santa Católica. Informe especial, Brigitte. El reconocimiento que le hizo la Constitución de 1991 a la libertad de culto le abrió el espacio a cerca de 20 religiones en el país. Algunas de las más reconocidas son la Iglesia Cristiana, la Iglesia Evangélica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Islamismo, el Judaísmo, entre otras. En Colombia aproximadamente el 30% de la población pertenece a la Iglesia Cristiana. Durante la Semana Santa, la comunidad aprovecha para evangelizar. Aprovechamos es qué? A salir a las calles. Eso es lo único que aprovechamos, salir a las calles aquí en nuestra Iglesia. Lo que nos enseñaba nuestro pastor, el quien acá, salir a las calles. Hablarle el verdadero mensaje de la salvación a las personas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como Iglesia de los Mormones, llegó al país en 1966. Este año, la Conferencia Mundial de la Iglesia coincide con el Domingo Santo. Nos unimos al mundo cristiano en la celebración y en la recordación de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, especialmente en esta época de Semana Santa. Y celebramos especialmente la Pascua de Resurrección. Por primera vez, musulmanes del país se integrarán a la Iglesia Católica en el marco de la Semana Santa, gracias a la exposición religiosa en Chía, Cundinamarca. Elementos que unen ambas religiones serán presentados a los fieles. Recordar que Jesús de Nazaret desapareció en Semana Santa, fue elevado a los cielos, que es un acontecimiento único, un acontecimiento especial. Va a regresar al final de los tiempos con el profeta Elías, que es a lo que nos une con el mundo cristiano. Nosotros esperamos el regreso de Jesús, el gran Mesías, junto con el gran Elías, el superprofeta del Antiguo Testamento. Y nos une otro acontecimiento especial, que somos marianos. El mes sagrado del Islam, que es Rajab, que es el séptimo mes del calendario lunar islámico, donde conmemoramos el nacimiento del imán Ali, que es la figura mística más emblemática de la historia del Islam. La comunidad judía conmemora la Pascua como reconocimiento al éxodo de Egipto. Con una cena especial, las familias se reúnen en un rito conocido como el Ceder de Pesaj. La figura de Jesús como Mesías y su sufrimiento, su crucifixión, todo eso, no está dentro del marco de nuestra liturgia. Entonces, nuestra liturgia está asociada al éxodo de Egipto, a la formación de un pueblo, al sentimiento familiar que sentimos al conmemorar esa fiesta. En Colombia, agrupaciones como el Comité Interreligioso Consultivo del Ministerio del Interior o el Consejo Mundial de Iglesias de la ONU defienden la libertad y derechos de cada una de las religiones. Gracias, Brigitte, por su completa información. Y en otras noticias, les contamos que la próxima semana, el Gobierno Nacional entregará 31 municipios libres de explosivos como parte del Plan de Desminado Humanitario, que forma parte del Acuerdo de Paz. A propósito de la conmemoración del Día Internacional contra las Minas Antipersonal el próximo 4 de abril, la Brigada de Desminado Humanitario hará entrega de 31 municipios libres de artefactos explosivos. La unidad está integrada por 5.000 hombres, quienes actualmente intervienen 88 municipios de 26 departamentos del territorio nacional. Ese es uno de los puntos a resaltar, que muchos colombianos que perdían sus piernas, que morían por esta barbarie de la guerra, por esta barbarie que cometía la FARC, de llenar de minas nuestros campos. Con este trabajo que ha hecho la Brigada, le hemos demostrado al mundo que vamos en un buen camino y que en alguna medida ha valido la pena el proceso de paz. Según un informe del gobierno, la meta es declarar al país libre de sospecha de minas para el 2021. Las cifras son alentadoras en la disminución de víctimas por minas. En el 2015, 222 personas resultaron afectadas, mientras que en el último año se contabilizaron 56. Esto para los colombianos debe representar esperanza, mucha alegría, porque es un significado de vida, de que los colombianos en tantas regiones, territorios, que teníamos una gran desconfianza de estar, por los tantos heridos, personas que quedaban lesionadas de por vida. Desde el Senado, el llamado es a comprometer a grupos responsables de estas siembras. Todo el mensaje de gratitud y reconocimiento a nuestras fuerzas militares por todo el esfuerzo que han hecho en todo este proceso de desminado humanitario. Y dos, castigar vehemente a quienes han sembrado las minas, que asuman la responsabilidad, porque además en muchos casos se denunció que mientras nuestras fuerzas militares iban desminando, ellos continuaban sembrando minas. En la labor de desminado humanitario intervienen 24 binomios. Del 2005 a la fecha, se han entregado 20 municipios libres de minas y 5.702 artefactos han sido destruidos. Compromiso del Senado con la población rural. Con el apoyo de varios partidos políticos, se trabaja en una norma que permita otorgarles a los campesinos el derecho a la pensión. La propuesta es formalizar al campesinado colombiano para que puedan acceder a un servicio de salud digno y a una mesada pensional. Y generalmente el Congreso a través de su historia ha legislado es para las grandes ciudades y olvida las regiones y particularmente el campesino. De tal manera que una persona que ha dedicado su vida a producir alimentos y alimentos sanos para alimentar al pueblo colombiano y también para exportar, pues merece todo el respaldo del Congreso y más que merecida una pensión justa para ellos. Pero por supuesto, está muy bien pensar también en el campesinado, que hoy está descubierto en todos los temas de salud, de pensiones y también de riesgos laborales. Aseguran que con políticas serias de transparencia, los 80 billones de pesos que anualmente pierde el país por corrupción y evasión de impuestos, se podría financiar este proyecto, que obligaría al campesinado a formalizarse y a pagar una mínima cuota en aportes a seguridad social. Son muchas las mujeres campesinas que hoy ni siquiera ostentan la titularidad de la tierra y por eso nació esta iniciativa. Debemos ayudarlas, debemos permitir que las mujeres y los hombres continúen en el campo trabajando y nutriendo la gran alacena que es Colombia. Continúa la polémica en el Senado en torno a si los integrantes de las FARC pueden asumir o no sus curules en el Congreso sin antes pasar por la justicia especial para la paz. El partido Cambio Radical insistió que los líderes de la FARC deben presentarse a la justicia especial para la paz antes de posesionarse en el nuevo Congreso, lo cual sería un sincero acto de reconciliación, verdad, justicia y reparación con las víctimas. Yo siempre he insistido con el doctor Carlos Fernando Galán en el sentido de decir que debieron haberse sometido a la justicia antes de hacer el ejercicio político, porque cuando usted fundamenta un proceso en verdad, justicia y reparación, son esos tres pilares los primeros, verdad, justicia y reparación, y ninguno de los tres se ha dado. El ponente y gestor del acto legislativo de la justicia especial para la paz, Horacio Serpa, confió en que esta legislatura se apruebe la ley de procedimiento de la JEP. Se anunció la presentación de la ley de procedimiento, hace falta. Sería muy bueno que se pudiera tramitar en estos meses de la actual legislatura, son tres meses. Serán cinco las curules asignadas en Senado de la República y cinco en Cámara de Representantes para el partido de la FARC a partir del próximo 20 de julio. Senadores de los departamentos fronterizos pidieron al gobierno nacional establecer una política migratoria más sólida que permita controlar de manera más efectiva el ingreso de extranjeros al país. El éxodo de venezolanos a Colombia abrió un gran interrogante en el país sobre la capacidad de respuesta del Estado para atender un volumen tan alto de ciudadanos extranjeros. Para evitar una gran crisis humanitaria, senadores pidieron al gobierno establecer una política sólida de migración. El Congreso de la República tiene que buscar no solo la cooperación internacional, el gobierno nacional, conjuntamente con el Congreso, control riguroso, políticas migratorias más exigentes para que realmente tengamos un control frente a esta migración que se está viviendo en nuestro país. Durante los últimos cinco años se registraron 21 millones de movimientos migratorios, entre entradas y salidas de extranjeros. De ellos, tres millones fueron de venezolanos en tránsito y 450 mil que se terminaron quedando. Para contener esa ola migratoria, una propuesta de fijar cuotas a cada país fue rechazada por los legisladores. Hay un fondo de inversión social, un fondo de inversión económica para manejar todas estas crisis fronterizas, está vigente en la ley de fronteras y obviamente se puede crear a través de un decreto, se lo estamos diciendo también a los ministros, se lo estamos diciendo a la canciller y se lo estamos diciendo a presidencia, recíbanos, acéptelo, es una salida rápida, es una salida ágil y obviamente una salida temporal. El llamado de atención se hizo además sobre el incremento de migrantes ilegales que utilizan a Colombia como corredor hacia otros países como Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, en los últimos años, organizaciones ilegales pasaron por Colombia entre 2.000 y 2.500 migrantes provenientes de países como India, Cuba, Haití y Bangladesh. Después de Semana Santa, continuará en el Congreso la discusión de la ley que crea el registro de deudores alimentarios. Eso quiere decir que si usted incumple con la cuota alimentaria de sus hijos, quedará en ese registro y será sujeto de varias restricciones. La plenaria del Senado le dijo sí a la creación del registro de deudores alimentarios morosos como mecanismo de control a los padres que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. Es la creación de un registro que va a actuar como un data crédito donde van a ser reportados los padres o madres que adeuden más de tres cuotas alimentarias a sus hijos. En el 2017 se registraron más de 60.000 denuncias por inasistencia alimentaria. Los afectados podrán denunciar al moroso para ser incluido en la lista. Se acude ante un juez, ¿a cuál? Al juez de conocimiento del tema, quien actuó sobre todo en un proceso de carácter ejecutivo para el mismo tema. Ese juez ordena la inscripción en el registro. ¿Cómo se impide por parte del deudor que lo incluyan en un registro de estos? Simplemente la única opción que existe es el pago. Quienes estén en la lista de morosos serían afectados con varias sanciones. No podrán solicitar licencia de conducción ni salir del país. Tampoco podrán realizar trámites en notaría para compra y venta de bienes. Y en caso de solicitar un crédito en un banco, tendrán que mostrar el pasisalvo de deudor de alimentos. Representantes de otras religiones pidieron al gobierno nacional un trato igualitario en la relación Estado-Iglesia. Aseguran que algunos de sus sacramentos no tienen efectos jurídicos en la ley colombiana. La constituyente del 91 estableció que Colombia es un país laico, es decir, que es neutral en materia de religión y se respeta el libre culto. Así quedó contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. ¿Pero tienen todas las religiones las mismas garantías en el país? Para que haya una verdadera libertad religiosa tenemos que avanzar hacia una igualdad religiosa, es decir, que el tratamiento de la ley sea un tratamiento equitativo e igualitario con todas las religiones que hoy en día se profesan en Colombia. En ese sentido pensamos que hay que avanzar en muchos aspectos y que hay un camino por recorrer Colombia avanzado. Otros argumentan que aunque no es un problema de fondo la falta de garantías o inequidades de unas religiones frente a otras, esto se soluciona con iniciativa y reglamentación de las leyes que ya existen. Creo que el Estado y este y muchos Estados del mundo occidental tienen ese tipo de relación en respetar lo que para la infinita mayoría de los ciudadanos es la Semana Mayor que termina siendo desde luego para todos los colombianos. Yo diría que con el tema cristiano lo que prima aquí es una tradición cultural que por el momento habría que preservar. La base para no generar fanatismos a la hora de reclamar igualdades es como hasta el momento se ha hecho en el país, es tener respeto por el otro y sosiego y entendimiento a la hora de reclamaciones de los derechos amparados bajo la ley. Política e iglesia son dos instituciones que con frecuencia se relacionan. La Semana Santa en Popayán es uno de sus puntos de encuentro. En sus procesiones es normal ver que los cargueros son políticos que con fervor y devoción llevan sobre sus hombros los distintos pasos. Quienes han sido cargueros por muchos años afirman que las procesiones en la capital del Cauca son un ejemplo de cultura y fe a nivel mundial. Voy a confesar, era un regidor muy estricto y me molestaba ver algunos lugares abiertos con música, alguna gente con algunas señas de irrespeto por la procesión y terminaba peleando con aquellos ciudadanos que estaban viendo la procesión y tomé la decisión. Un dirigente político no puede estar peleando con la gente en la calle, de manera que se di ese honor a otras personas y había mucha gente esperando esos cupos. Conseguir un cupo de carguero, conseguir un cupo de regidor es muchas veces más difícil que llegar al Congreso. El fervor de los acompañantes con sirios encendidos, el imponente toque de tambores y el caminar lento de los cargueros es sinónimo de igualdad al momento de llevar los santos. Es un acto de valor al interior de cada carguero, esa fuerza interna muestra gallardía, valor, honor y es un tema igualitario. Para algunos este honor no solo debería ser de los hombres, sino también para aquellas mujeres payanesas y colombianas que viven con fervor la semana mayor. Deberíamos tener más ahumadoras y que por ejemplo los regidores, que son los que imponen el orden, sean las que sean las mujeres. Yo no creo que haya muchas mujeres que ese esfuerzo físico por la contextura lo quieran hacer, pero si lo quieren hacer yo creo que está bien. La ciudad blanca custodiada por los imponentes volcanes de Puracea y Sotará representa más de 400 años de historia, de tradiciones y de respeto a la Semana Santa. Y aquí en NS Noticias hay más información de su interés. Para los fieles católicos, la semana mayor es el tiempo de pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una época en la que juegan un papel importante los colores que visten los sacerdotes para los diferentes actos litúrgicos, ya que tienen un sentido específico para la iglesia católica. Los colores son parte del símbolo, del misterio que se celebra y en Semana Santa hay tres grandes colores que se trabajan. En primer lugar el morado que venimos trayendo durante toda la cuaresma que significa la penitencia. Luego el blanco que es el color de la fiesta con el que celebraremos el jueves santo, la conmemoración de la cena del Señor y el domingo la resurrección que es el centro de todas las conmemoraciones. Y el rojo del viernes santo que conmemora el dolor, la muerte, el derramiento de sangre de Jesucristo, que a su vez volveremos a usarlo en Pentecostés para celebrar con él la venida del Espíritu Santo. Los colores litúrgicos celebran a Cristo que ha vencido la muerte enseñando la vida eterna y permiten identificar cada punto de la celebración de la Semana Mayor. Bogotá, Popayán, Tunja, Buga y Monpox, entre otras, se convierten esta semana en destino de turismo religioso. La riqueza arquitectónica de algunos templos, las obras de arte que allí se conservan, son una buena excusa para visitarlas. Y ellas forman parte de las ciudades que conservan las joyas del arte religioso en Colombia. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Pinturas, custodias y joyas arquitectónicas hacen parte del patrimonio colonial de los colombianos que pueden ser apreciadas durante la Semana Santa. Bogotá alberga buena parte de ellas, con construcciones que datan del siglo XVI, como la Iglesia Convento de Santa Clara, construida en 1647. Allí se exponen 117 pinturas de la Escuela Europea y esculturas de los talleres santafereños de los siglos XVII y XVIII. Otros sitios son la Iglesia de San Francisco, el Templo de San Agustín y la Capilla del Sagrario, cuyas paredes están adornadas por cuadros de artistas como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Que se empezó a construir en 1660 con el propósito de albergar el Santísimo Sacramento, que era la devoción fundamental del patrón de esta iglesia por entonces. Existen también en el país otras construcciones arquitectónicas relacionadas con el arte religioso, como la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. De hecho ha hecho que Buga sea una ciudad turística, porque las familias enteras van. El Milagroso es un Cristo oscuro, un Cristo de raza afro, en donde la gente le tiene muchísima, muchísima fe. Otra joya de la arquitectura es el Santuario de las Lajas, ubicado en Ipiales, Nariño. Este templo de estilo gótico fue hecho sobre piedra laja, en medio del cañón del río Guaitará. Que sea una feliz oportunidad para invitar a todos los colombianos, para que tengan la oportunidad de conocer ese milagro construido sobre el abismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!